Bien, hola, ¿qué tal? Madredista récorda, déjale like y suscribíos a este canal. Vamos a hablar un poquito de la situación de Mbappé, el equipo este medio francés ha hablado un poquito porque ha recibido también una llamada de Chaps, el senador francés. Sabemos que no estaba volviendo con Francia, que eso ya es algo bastante llamativo, que no esté volviendo con Francia y que esté jugando de esta manera en el Real Madrid. Algo pasa, no sabemos al qué, a qué KW puede decir algo, lo que quiera, pero exactamente lo sabemos, qué está pasando y a lo mejor todavía no vuelve. El próximo parón es en marzo, si mal no recuerdo, vamos, pero de Chama habló un poquito para ver, oye, qué tal está todo tal, según el equipo y también incluso parece ser que habló un poquito de si perder la capitanía por ahora o dejarla a otro mientras tanto, mientras él no vuelva a la selección francesa por motivo X, no sabemos exactamente el por qué, pues dejarle la capitanía que tenía Mbappé a otro jugador. ¿A quién? No sé, incluso se podía nombrar a Chomeny también, se hablaba también, no lo sé, eso da igual, pero vamos, cuando hablan de esta manera de la capitanía es que no tiene tampoco las ganas o lo que sea la decisión de volver pronto, por lo que da la sensación y es algo bastante llamativo, ¿no? No sé, veremos, pero algo pasa. ¡Gracias! ¡Gracias!